Buenas tardes, hoy les vamos a hablar, hoy les voy a hablar sobre los estados de la materia. Sólido, el sólido es cuando las partículas están unidas fuertemente para tener forma y volumen constante, por ejemplo, el hielo. Líquido, el líquido es cuando las partículas están un poco separadas, por ejemplo, el agua. El gaseoso es cuando las partículas se mueven libremente. Al aumentar la temperatura, las partículas chocan contra el recipiente y aumenta la presión. El estado plasmático es cuando los electrones son arrancados fuertemente de sus átomos con la electricidad o el calor. Gracias. Gracias.